Una mujer capturada en Cali y un homicidio ocurrido en el municipio de Cerrito y la desarticulación de la estructura delictiva a los del parque en Tuluá en el siguiente informe judicial. Tras la alerta de parte de un grupo de taxistas que acompañaban el sepelio de uno de sus colegas, la policía logró capturar dentro del cementerio metropolitano del norte de Cali a una mujer que portaba dos armas de fuego. Al parecer, otros dos hombres también fueron detenidos. Queda en el tintero si con estas armas se pretendía atentar contra los líderes del gremio taxistas. En un operativo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, fue desarticulada la estructura delictiva denominada Los del Parque, dedicada al tráfico de estupefacientes y hurtos de teléfonos celulares en el municipio de Tuluá, donde se hicieron efectivas 13 órdenes de captura. En el municipio de Cerrito, barrio San Rafael, se presentó un atentado sicarial, donde fue muerto el joven identificado como Milton Hómez, natural de Ginebra, y que se desplazaba en bicicleta. Uy, le han rotado lo a Isa, CNC Noticias Buga.